Noticentro 1, CMI. Secretaria de Educación condena vandalismo por ataque a colegio donde se denunció presunto caso de abuso contra menor de edad. Alistan más capturas por la fuga de Matamba. Bus escolar no tenía permiso para ruta en San Andrés Santander. Niños heridos se recuperan. Calamidad pública en el Valle del Cauca por emergencia de lluvias. Judicializan a hombre por maltratar a excompañera sentimental. La tenía secuestrada con sus dos hijos. Se cumple un mes desde el conflicto Rusia-Ucrania. Líderes de Occidente se reúnen en Bruselas. Con Beatriz Elena Álvarez. Buenos días, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Tras las violentas protestas en el Colegio Nuevo Chile CDB de la localidad de Bosa por presunto abuso sexual a un menor, la Secretaría de Educación, la Policía y la Comunidad firmaron un pacto para proteger el colegio y rechazar el vandalismo. Diana Giraldo con el reporte. Hola, Beatriz Elena, muy buenos días. Y los saludamos hasta ahora desde el Colegio Nuevo Chile CDB, ubicado en la localidad de Bosa, epicentro de duras protestas registradas en las últimas horas en rechazo a un presunto abuso sexual a un menor de cinco años, al parecer cometido por el docente de educación física. Recordemos que en la tarde de ayer, encapuchados, intentaron prenderle fuego a este plantel educativo, lo que obligó a la Secretaría de Educación, a la Policía de Bogotá y también a los padres de familia a hacer presencia el día de hoy para firmar un pacto de no agresión, para proteger el colegio, rechazar el vandalismo y también para comprometerse a investigar este caso y esclarecerlo lo más pronto posible. ¿Qué es lo que no puede suceder? Y yo sí hago un llamado y una exigencia a los violentos. Los colegios no pueden ser objetos de sus actos de violencia. Como sociedad estamos haciendo un llamado para que se respeten los colegios. No estamos diciendo que se callen, no les estamos diciendo a los padres o a las madres no denuncien, todo lo contrario, les estamos diciendo denuncien para que podamos actuar. Estamos colaborando en lavar todo el colegio porque ayer lo quemaron unas señoras encapuchadas, entonces quemaron todo el colegio, nos tocó hacer una cadena de acá, entre toda la comunidad, para que no lo siguieran quemando. Pues con removedor y esponjilla y con mucho amor. Con paciencia. Sí señora. ¿Cuánto se puede demorar en esta labor? Pues así como estaba, para dejarlo bien, yo creo que por ahí dos días. La secretaria de Educación, Egna Bonilla, recordemos, le entregó 163 casos documentados a la Fiscalía sobre violencia sexual en los colegios de Bogotá. Entre esos casos reportados está el que se habría registrado en este colegio. La secretaria aseguró que desde el pasado viernes tienen conocimiento de la situación y desde ese mismo día tomaron la decisión de retirar al docente de la institución. Nosotros ampliaremos esta información a las 12 del mediodía. Diana Giraldo, Noticentro 1, CMI. Gracias Diana y se cumple una semana desde que alias Matamba se fugó de la cárcel La Picota. La Fiscalía investiga a 10 funcionarios del INPEC. Karen Borges, ¿cómo va la investigación? Beatriz y televidentes, buenos días. Pues Noticentro 1, CMI conoció que la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en contra de 10 personas, funcionarios del INPEC, que presuntamente habrían colaborado con la fuga de alias Matamba, el importante narco del Clan del Golfo, que se fugó el viernes pasado de la cárcel La Picota de Bogotá. Lo que hemos conocido hasta el momento, Beatriz, es que la Fiscalía ya tiene un paquete de pruebas en contra de estas personas. Estas personas ya fueron identificadas, individualizadas y lo que se está haciendo ahora es revisar si con base en estas pruebas hay motivación suficiente para realizar las capturas. De otro lado, le cuento también que en contra del guardia del INPEC, el único capturado por esta fuga de alias Matamba, ya se emitió una medida de aseguramiento. En el siguiente informe les cuento. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Milton Libardo Jiménez, el guardia del INPEC, capturado por presuntamente haber participado de la fuga de alias Matamba de la cárcel La Picota de Bogotá el pasado viernes. De acuerdo con la Fiscalía, Jiménez dejó abiertas dos puertas internas entre las 12 y 56 y la 1 y 3 de la mañana para facilitar la salida del narco del Clan del Golfo. La Fiscalía también señala que en su condición de inspector de turno, llamó por radio y dio instrucciones para distraer a un auxiliar bachiller que estaba del servicio en una de las garitas del penal. Con estas actuaciones, de acuerdo con el ente acusador, el procesado movió e hizo perder el control visual que tenía el guardia y facilitó así la salida de alias Matamba, quien vestido con prendas del INPEC y a bordo de un vehículo de esa institución, llegó hasta la puerta principal de la cárcel y huyó. Era imposible que Matamba se fugara sin la complicidad de la guardia de la cárcel La Picota. La Fiscalía señala que Matamba habría pagado entre 4 y 5 millones de dólares para concretar su fuga, con la complicidad de por lo menos 10 guardias del INPEC. Y hay que decir, Beatriz, que en contra de todas las personas que estén involucradas en esta fuga de alias Matamba, ya Estados Unidos emitió una solicitud de extradición y el ministro de Justicia, por su parte, ha dicho que habrá una importante reforma para el INPEC. Siga usted con más noticias. Gracias, Karen. Y la Superintendencia de Transporte estableció que el vehículo envuelto en la tragedia en Santander que dejó seis niños fallecidos no contaba con registro de alguna empresa de transporte especial ni con tarjeta de operación. Ana Mercedes Arisa con el reporte desde Bucaramanga. Hola, Beatriz, compañeros televidentes, muy buenos días. Pues son varias las irregularidades que rondan este accidente que cobró la vida de estos menores. Me acompaña en este momento el doctor Oliden Reaño, el director seccional de Fiscalía. Si le vamos a preguntar a él, ¿qué investigación y por qué decidieron ustedes aperturar la investigación con este caso, doctor? Buenos días. La Fiscalía General de la Nación abre dos investigaciones. La una, a fin de determinar cuáles fueron las causas que originaron y motivaron este lamentable accidente en las cuales seis menores pierden la vida y dieciséis más resultan gravemente lesionados. Esta investigación de carácter penal irá a determinar cuáles fueron las causas, si o esto obedece a una falla humana, una falla mecánica o es el estado de la vía lo que ocasionó este lamentable accidente. Por otra parte, la Fiscalía va a determinar si la prestación de este servicio de transporte escolar está ajustada a todas las normas de carácter legal. Es que precisamente el Ministerio de Transporte ha dicho que no tenía tarjeta de operaciones ni nada. ¿Cómo se contrata un servicio así? Eso es lo que está determinando la Fiscalía General de la Nación. Ya tenemos un grupo de investigadores estableciendo si todo, la contratación, las pólizas y todos los demás requisitos de carácter legal para la prestación de este servicio de transporte escolar se encuentra ajustado a las normas legales. Doctor Oliden, ¿qué acompañamiento el van a dar a las familias? Porque esto suscitará muchas demandas. Indudablemente, nos corresponde como Fiscalía General de la Nación dar una respuesta a las víctimas efectiva y pronta y en eso estamos trabajando. ¿Qué pasó con el conductor? El conductor se encuentra gravemente lesionado, se encuentra en cuidados intensivos en la unidad de Málaga. ¿Los víctimas ya fueron todas trasladadas acá? Sí, ya fueron trasladadas y ya inició el desplazamiento hacia el sitio de origen donde son residentes estos menores. ¿Usted fue hasta el sitio? ¿Cómo vio la vía? Es una vía veredal, una vía destapada, bastante angosta. El sitio donde lamentablemente se sale de la vía es inclinado en 3.5 de pendiente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oliden Reaño, director seccional de la Fiscalía. Hay que señalar que el cortejo fúnebre de estos seis niños que llegaron ayer aquí a Medicina Legal ya partió para San Andrés. Allí recibirán homenajes tanto en el sitio donde estudiaban como también en la localidad. Hay que señalar que también se logró establecer que la Procuraduría y la Contraloría abrieron investigaciones pertinentes para determinar si estos contratos de los transportes escolares están cumpliendo o no, dado que este bus tampoco tenía ni cinturones de seguridad para transportar a los menores. Más detalles de esta importante noticia en segundos. Esto por el momento es de Bucaramanga. Para Noticentro 1, se me informó Ana Mercedes Arisa. Feliz día para todos. Ana Mercedes, gracias. Y por las fuertes lluvias que han ocasionado las distintas emergencias en el Valle del Cauca, fue declarada la calamidad pública en el departamento. Una de las más recientes ocurrió hace pocas horas en Búgala Grande. Sebastián Bedoya, ¿cuántos damnificados ha dejado la emergencia? Hola, muy buenos días. La declaratoria de calamidad pública servirá para que autoridades y organismos de socorro atiendan de manera más oportuna las emergencias que ha causado el invierno en el Valle del Cauca, especialmente donde continúan las poblaciones que habitan, en zonas rurales completamente incomunicadas por el taponamiento de las villas con fuertes derrumbes. Las últimas alertas se han presentado en los sectores de la Cumbre y del municipio de Búgala Grande por crecientes súbitas. En otras noticias, la Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre que durante dos años tuvo secuestrada a su excompañera sentimental en compañía de sus dos hijos de uno y dos años en el puerto de Buenaventura. De acuerdo con el ente acusador, este sujeto los mantenía en condiciones deplorables, en condiciones sanitarias y en pobreza extrema. Adicional a eso, la acompañaba cada mes para reclamar el subsidio que entrega a familias en acción y luego se lo retiraba. Les llevaba alimento durante cada dos semanas. Finalizamos con las siguientes imágenes. Es un mural que está pintado aquí en el barrio Siloé, donde nos encontramos en ese momento. Son varios artistas, varias figuras que ha decidido pintar. Un artista vallecaucano, Julián Castillo, que nos acompaña en este momento con sangre. Julián, primero, ¿por qué decide pintarlo con sangre y qué significa? Primero que todo con sangre, porque es un material que genera polémica siempre. Segundo, también es muy simbólico. Yo literalmente estoy trabajando ahí con mis amigos en el pincel. Y eso simbólicamente se le pueden dar muchas connotaciones. Básicamente por eso me gusta hacerlos con sangre. ¿Y qué representan estos murales? Bueno, son íconos que yo considero que es importante hacerles homenajes. Son críticos que, primero que todo, son muy buenos artistas. Por decir, René, Pablo Picasso o Antonio García Villarán. Que son, bueno, ya lo he dicho, son críticos, son educadores. Y sobre todo su arte es muy bueno, entonces por eso hay que rendirles muy buen honor. Ah, y están en pro de la paz. Entonces, por eso es necesario. Julián, ¿cuántas personas han venido a donar sangre y qué se necesita para poder participar de estas obras? Bueno, la prioridad es que sean personas que estén recién tatuadas. Para que, pues bueno, que no sea sangre que se pueda donar para salvar vidas, sino que se pueda usar tranquilamente para hacer arte. Julián, muchísimas gracias. La invitación está completamente abierta para que todas las personas puedan visitar el barrio Siloé y disfrutar de estas obras. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1CMI. Sebastián, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1CMI y al regresar... ¿Por qué la Fiscalía pide investigar al alcalde Daniel Quintero? Ya regresamos. Seguimos en Noticentro 1CMI. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, enfrenta una nueva investigación en su contra por presunto abuso de poder y tráfico de influencias. Yusy Chaparro, ¿qué implica esta decisión? Hola, Beatriz y televidentes. Buenos días a las 11 y 17 de la mañana. Esto significaría que el alcalde ahora deberá responder por las presuntas declaraciones de injuria y calumnia que habría hecho con el saliente gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón. La fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, compulsó copias ante la Fiscalía de Medellín para que se investigue al alcalde Daniel Quintero y a su secretaria privada, María Camila Villamizar, por los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias. La solicitud se da con base en una denuncia que presentó el exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, en contra del alcalde Daniel Quintero, inicialmente por los delitos de injuria y calumnia, luego de que el alcalde lo señalara de beneficiar irregularmente a los contratistas de Hidroituango. Hemos presentado ante la Fiscalía una ampliación de denuncia donde entregamos nuevos elementos de conocimiento que evidencian la posible configuración de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad. En este proceso ha habido tres audiencias de conciliación, sin embargo, el alcalde Daniel Quintero no se ha presentado a ninguna de ellas. El próximo 18 de abril se hará un nuevo intento por conciliar. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11.18 de la mañana, un lamentable caso de intolerancia y agresión se presentó en el municipio de Bello, en el momento en que un motociclista infractor que no llevaba casco y tampoco llevaba documentos, fue abordado por un agente de tránsito en un procedimiento, en un retén que se hace de control de rutina. Y fue entonces cuando este motociclista reaccionó contra el agente de tránsito, lo golpeó, le dejó la cara hinchada, incluso sangrando. Esto se presentó justamente afuera de un colegio, por lo que niños aprovecharon para salir y agitar, hacer algunas escaramuzas. Y una joven que al parecer acompañaba a este motociclista quedó en el suelo, desmayada tras este incidente que se presentó. Las autoridades de tránsito del municipio de Bello hacen un llamado a la calma y al respeto por la autoridad vial. Y finalmente, en más noticias, a las 11 y 19 de la mañana, nuevamente salen los hipopótamos en el Magdalena Medio, exactamente en el municipio de Puerto Triunfo, en donde los ciudadanos captan con sus cámaras de celular cómo este hipopótamo sale a caminar por las calles. No es el primer episodio, recordemos que en el último mes han salido ya tres veces y que según las autoridades ambientales, esto se ha convertido en un problema, pues no se pueden esterilizar ni se pueden sacar de allí. Tienen una rápida manera de seguirse reproduciendo, por lo que más adelante sería un peligro ambiental. Y hacen un llamado a los ciudadanos para que no los aborden, no los toquen, pues podría ser peligroso. Se cumple un mes de la invasión rusa a Ucrania, una guerra que ha dejado más de 900 civiles muertos y ha superado los 3.5 millones de personas que han huido del país. La OTAN, G7 y la Unión Europea se reúnen para determinar respuestas ante la invasión rusa y Estados Unidos sancionó a 328 legisladores del Parlamento de Rusia y 48 empresas de defensa ante la incursión de Rusia a Ucrania. Las noticias del mundo en Noticentro 1CMI. Parecía imposible que una guerra a gran escala estallara otra vez en Europa y que Rusia nuevamente estuviera en el centro, pero ocurrió. El 24 de febrero, las tropas rusas invadieron Ucrania y desde entonces, los combates y el sufrimiento para la población ucraniana no cesan. Hoy se cumple exactamente un mes desde que los primeros tanques rusos cruzaron la frontera. Ahora, con el avance ruso desacelerándose, Ucrania aún controla las principales ciudades. Tras meses de tensión y escalada entre Rusia y Ucrania, con más de 150.000 soldados dotados de vehículos blindados desplegados en la frontera y reportes de intercambios de fuego entre ucranianos y rebeldes prorrusos en la región de Donbass, Moscú finalmente invadió. Según Naciones Unidas, la invasión ha dejado más de 900 civiles muertos. Los ucranianos, que han huido del país, superan ya los 3,5 millones y las huellas de la destrucción se hacen patentes por casi todo el país. Mientras las tropas rusas mantienen un fuerte asedio en distintos puntos de Ucrania, hoy Occidente intenta mostrar unidad diplomática, económica y militar ante el conflicto con tres cumbres en Bruselas para tratar de cerrar filas frente a Moscú, la OTAN, el G7 y la Unión Europea. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, insiste en no intervenir directamente, pero prevé acordar más tropas para su flanco oriental, mientras la Unión Europea se encuentra dividida sobre sanciones energéticas contra Rusia. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky pidió ayuda ilimitada y señaló que hoy quedará claro qué países están del lado del pueblo ucraniano y cuáles los venden y traicionan. La Alianza Atlántica estimó que el número de soldados rusos que habrían muerto durante el primer mes de guerra en Ucrania sería mucho más elevado que los datos reportados por el Kremlin. La resistencia ucraniana ralentizó los planes de una invasión rápida y efectiva en el país vecino, cuyo costo también tiene consecuencias en el terreno. Una estimación de la OTAN calcula que las bajas rusas durante el primer mes de ofensiva se situarían entre 7.000 y 15.000. Un alto cargo militar de la Alianza Atlántica destacó que la estimación se fundamentó en tres fuentes, la información de las autoridades ucranianas, los datos emitidos por un periódico afín al Kremlin y la inteligencia de fuentes abiertas. Estados Unidos anunció nuevas sanciones financieras contra políticos, oligarcas y la industria de la defensa de Rusia como represalia a la invasión de Ucrania. Estas medidas, que implican congelar los bienes en Estados Unidos, conciernen a 328 diputados de la Cámara Baja del Parlamento, así como a la propia institución y 48 grandes empresas públicas del sector de la defensa, según un comunicado de la Casa Blanca. Según el texto, los miembros de la Duma rusa han apoyado los esfuerzos del Kremlin por violar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, incluso con declaraciones que reconocen la independencia autoproclamada de las zonas del este de Ucrania, controladas por milicias prorrusas como Donetsk y Lugansk. La Marina Ucraniana aseguró haber destruido un buque ruso de desembarco de tropas atracado en el puerto de Verdiangs, en el sur del país y controlado por el ejército ruso. Un comunicado de la Marina Ucraniana sostiene que se trata del buque de desembarco Orks, de la Flota del Mar Negro de la Armada Rusa. Junto al mensaje publicaron una fotografía de un gran barco indepne y otras dos, desde lejos, de la humareda en el puerto y de un buque en llamas, aunque no se puede distinguir claramente qué embarcación es. Secretaría de Educación condena vandalismo por ataque a colegio, donde se denunció un presunto caso de abuso contra menor de edad. Comunidad sigue protestando por denuncia de caso de abuso sexual contra niños de 5 años. Ruta presidencial. Bancada del Pacto Histórico se reúne con Gustavo Petro y Francia Márquez tras carta del expresidente César Gaviria. Senadora Angélica Lozano le coquetea al candidato Rodolfo Hernández para que se reúna con Sergio Fajardo. ¿Quién será la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez? Fiscalía pide a la Corte Suprema investigar al alcalde Daniel Quintero. Alistan más capturas por la fuga de Matamba. Con Beatriz Elena Álvarez. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Y sigue la protesta en un colegio de Bosa por el presunto caso de abuso contra un menor de edad de 5 años. En medio del escándalo, las autoridades firmaron un pacto para proteger la institución y condenar el vandalismo. Diana Giraldo con el reporte. Diana. Hola, Beatriz Elena. Los saludamos de nuevo desde el Colegio Nuevo Chile, ubicado en la localidad de Bosa. Esta es la CDB. Y como ustedes ven a mi espalda, todavía se adelantan trabajos de limpieza y de recuperación de este colegio luego de las fuertes protestas que se registraron en las últimas horas, presuntamente por un caso de abuso sexual contra un menor de 5 años, al parecer, por parte del profesor de Educación Física. Luego de que encapuchados intentaran quemar el Colegio Nuevo Chile, en la localidad de Bosa, por un presunto caso de abuso sexual, hoy se dieron cita en este plantel la Secretaría de Educación, la Policía y padres de familia para rechazar los actos de vandalismo. ¿Qué es lo que no puede suceder? Y yo sí hago un llamado y una exigencia a los violentos. Los colegios no pueden ser objetos de sus actos de violencia. Están tomando entrevistas a testigos y se está desarrollando toda la recolección de los elementos fílmicos que quedaron el día de ayer, precisamente para llegarlos, vuelvo y repito, y obviamente que sea, que haga parte de la investigación y obviamente lograr la identificación, individualización y posterior captura a estas personas. Con Valdés y Escobas Mano, los padres de familia limpiaron la fachada y pusieron claveles en un acto de reconciliación. Estamos colaborando en lavar todo el colegio porque ayer lo quemaron unas señoras encapuchadas. Con, pues con removeor y esponjilla y con mucho amor. Lavar paredes, lavar pisos. Los estudiantes piden celeridad en las investigaciones y aseguran que los actos de vandalismo fueron protagonizados por gente desconocida, ajena al colegio. No estamos lavándonos las manos, sí tenemos nuestra participación, pero no en el vandalismo. Nosotros protestamos y nosotros hemos hecho protestas pacíficas y todo eso, pero nada más para dañar el colegio. El distrito retiró al profesor el viernes pasado tras conocer la denuncia. Ya son tres días de protesta que se cumplen aquí en este colegio ubicado en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Los estudiantes continúan en esta cancha pegando afiches y rechazando este caso de abuso sexual. Eso sí, los padres han dicho que no desampararán el colegio y que si es necesario harán una cadena para protegerlo y evitar actos de vandalismo. En la ruta presidencial, la bancada del pacto histórico con mayoría en el Senado se reúne hoy con Gustavo Petro y Francia Márquez en medio de la crisis con el Partido Liberal tras la explosiva carta del expresidente César Gaviria. Gerardo Aristizábal está en el lugar del encuentro. Gerardo, muy buenas tardes. Beatriz Elena, gusto saludar a televidentes de Noticentro 1, CMY. Muy buenas tardes. Efectivamente, en el Salón Bolívar del Hotel Tequendama, a esta hora la bancada electa del pacto histórico, la mayoritaria del Congreso de la República, se reúne con los candidatos presidenciales y vicepresidencial, Francia Márquez, del pacto histórico. Respaldo de Gustavo Petro a lo dicho por Francia Márquez en el sentido de que es su posición ideológica y Francia Márquez ratifica sus críticas a César Gaviria, expresidente de la República y jefe único del Partido Liberal, en el sentido de romper vínculos y acuerdos con el pacto histórico. Dice Francia Márquez que cuando ella le dice neoliberal, está diciendo la verdad. Pero eso sí, dice que está dispuesta a conversar con César Gaviria. Para mí sí, César Gaviria busca una excusa con Francia Márquez, para justificar su decisión que ya había tomado. Así como en 2018 tomó la decisión de acompañar al gobierno que le dio la espalda a La Paz, hoy hace lo mismo. ¿Y estaría dispuesta a responder? ¿Y estaría usted dispuesta a responder? Claro que sí, siempre. Ahí siempre hay que colocar el diálogo en el centro. Siempre. Nosotros tenemos una experiencia histórica de cuando no hemos colocado el diálogo, lo que hay imperado es la violencia, el conflicto armado, el diálogo siempre. Y dialogar con la diferencia es nuestra virtud, así que aquí estaremos. Eso es lo que manifiesta Francia Márquez, dialogar con la diferencia es la virtud. Vamos a ver qué dicen formalmente ahora en rueda de prensa Gustavo Petro, Francia Márquez, con congresistas electos del pacto histórico. Continúa usted, Beatriz Elena, con más noticias sobre la ruta presidencial en Noticentro 1CM. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por el lado del Partido Verde, hoy la senadora Angélica Lozano le hizo coqueteo al candidato Rodolfo Hernández para que se reúna con Sergio Fajardo. Lina Sandoval, ¿qué reacciones hay a este mensaje? Muy buenas tardes, televidentes. Miren, pues estamos precisamente aquí en el norte de Bogotá, donde se reúne la Alianza Verde. Hoy tengo a la senadora Angélica Lozano conmigo. Le vamos a preguntar qué están definiendo en esta reunión y por este trino que hoy le puso a Rodolfo Hernández, este coqueteo. Lo primero, estamos celebrando. El Partido Verde creció en todo el país. Somos líderes en el proceso de cambio que vive el Colombia. Logramos 15 curules en la Cámara y estamos concretando y peleando la novena en Senado. Entonces, lo primero que estamos haciendo es encontrándonos. Es el primer encuentro de la bancada electa. El partido está en libertad en materia presidencial. Hay unos que están en el pacto histórico y la mayoría de la bancada electa está con Fajardo o en la coalición de la esperanza y unos con Rodolfo Hernández. Entonces, sí es clave que se tomen un cafecito pronto, que conversen estos dos líderes que han gobernado bien cuando fueron alcaldes, el uno en Bucaramanga, el otro en Medellín, además de gobernador de Antioquia. ¿Y a Fajardo sí le suena que Rodolfo Hernández se acerque a estos lados? Ah, yo no sé, pero hay que juntarlos. Ellos se ven con frecuencia, ellos se tienen respeto y aprecio mutuo. Usted no va a encontrar una descalificación del uno al otro. Revise. En este mar de descalificaciones de tantos meses, ahí hay aprecio, buena onda. Y lo que queremos es que conversen un cafecito. Esto no está definido. Lo que queremos es que conversen es la senadora Angélica Lozano, que también lo ha dicho el partido Alianza Verde en libertad de cara a la elección presidencial. Es la información desde el norte de Bogotá con la ruta presidencial. Lina María Sandoval, Noticentro 1 CMI. Gracias, Lina. Y se cumple una semana desde que alias Matamba se fugó de la cárcel La Picota. La Fiscalía investiga a 10 funcionarios del INPEC. Karen Borges, ¿cómo va la investigación? Beatriz y televidentes, buenas tardes. Pues Noticentro 1 CMI conoció que la Fiscalía General de la Nación ya tiene identificados, individualizados a 10 funcionarios del INPEC que habrían colaborado con la fuga de alias Matamba, este importante narco del Clan del Golfo, que logró escapar el viernes pasado de la cárcel La Picota de Bogotá. Ya lo ha dicho la Fiscalía. Lo único que hubiera podido pasar es que efectivamente hubiese complicidad de la guardia del INPEC y de La Picota esa noche. Por esta razón, las personas que están siendo investigadas son justamente los dragoneantes que dejaron sus puestos de control ese día y el dragoneante que estaba conduciendo el vehículo del INPEC en el que escapó alias Matamba. Esta es la información hasta el momento. Continúe usted con más noticias, Beatriz. Si siente más gravemente herido. Muchas gracias. En otras noticias, un bus sin tarjeta de operaciones y un contrato de transporte sin los requerimientos legales son los hallazgos de la Fiscalía tras el fatal accidente que cobró la vida de seis niños y tiene a 17 más gravemente heridos. Ana Mercedes, ¿qué más detalles se conocen sobre este hecho? Buenas tardes. Beatriz, compañeros excelentes, muy buenas tardes. En total son cuatro las investigaciones que se abrieron para determinar las causas y los móviles de este trágico accidente que cobró la vida de seis niños y heridas a 17 más en San Andrés, Santander. Entre tanto, en una calle de honor con banderas blancas fueron recibidos los cuerpos de los seis menores que perdieron la vida en el fatal accidente. Las cuatro investigaciones, una penal y tres disciplinarias, buscan determinar responsables en la contratación de este vehículo que según la Superintendencia de Transporte trabajaba sin tarjeta de operaciones ni registros y que años atrás también había estado involucrado en tres accidentes. Determinar cuáles fueron las causas si esto obedece a una falla mecánica, a una falla humana o hay alguna dificultad con el tema ocasionado por el estado de la vía de la carretera en la cual se desplazaba este vehículo. Entre tanto, crece el drama para los familiares de los heridos. Uno de estos casos es el de Gilberto Dávila quien perdió a tres seres queridos y ocho más se encuentran en grave estado. Yo tengo tres sobrinos de mi hermana Rubi que es la del niño fallecido. Dos sobrinas, hija del conductor que es mi cuñado y otro sobrino de otro hermano mío. Más la prima que falleció y otro primo que también falleció. ¿Toda la familia? Toda la familia, sí señora. ¿Qué piensa que pudo haber pasado? No, pues yo pudo, que fue una falla mecánica porque yo lo conozco a él como manejaba y eso fue una falla mecánica. Él no pudo, no cabe duda que haya habido algún tipo de error humano. Él permanece bajo el cuidado intensivo bajo efectos de sedación y medicación para mantener una estabilidad. Los otros menores que habían ingresado por emergencias y trauma permanecieron estables, se trasladaron al servicio de hospitalización pediátrica y a uno de ellos se les va a realizar una intervención por cirugía plástica por fractura de los huesos de la nariz. En cuidados intensivos permanece el conductor del vehículo y las dos hijas de este a las cuales también transportaba. Muy temprano, tras las respectivas necropsias, los cuerpos de los seis menores con ayuda de la Fuerza Aérea llegaron a su hogar de origen donde fueron recibidos en una calle de honor por sus compañeros. Se ha anunciado que mañana se realizará el cepelio colectivo en el municipio de San Andrés para dar el último adiós a estos niños que perdieron la vida en el percance. Entre tanto, pues sigue crítica la salud de los 17 que se recuperan en centros asistenciales de Bucaramanga y de la provincia de García Rovira. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1CMI. Informo a Ana Mercedes Arisa, Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Ana Mercedes. Y nosotros hacemos una pausa en Noticentro 1CMI y al regresar espero. ¿Qué dice el alcalde Daniel Quintero por la solicitud de investigación que hizo la Fiscalía en su contra? Seguimos en Noticentro 1CMI. En el Valle del Cauca, las autoridades declararon calamidad pública por la emergencia invernal. Sebastián Bedoya, ¿cuántas familias hay afectadas? Hola, Beatrista, televidentes. Muy buenas tardes. En estos momentos, los organismos de socorro adelantan el respectivo censo para determinar cuántas familias hay damnificadas y afectadas por las lluvias, especialmente en las zonas rurales donde las poblaciones permanecen confinadas debido a los derrumbes causados por las lluvias. La mayoría de los municipios del Valle están afectados por crecientes súbitas de ríos y derrumbes sobre las vías rurales, lo que obligó al Comité Departamental de Riesgo a declarar la calamidad pública. Esto conlleva a que sigamos actuando rápidamente con los municipios, con las necesidades que se están presentando en este invierno o inicio de la temporada más alta de lluvias que durará aproximadamente hasta el mes de junio, de acuerdo a la idea. Esto nos permite tener maquinaria amarilla en varios municipios, especialmente para el tema de los movimientos en masa. Las labores de atención se ejecutan principalmente en las zonas centro y norte del departamento. En el desbordamiento ayer del río Itaco, donde seis familias fueron afectadas por dicho río, los cuales ninguna tuvo pérdida en seres y mucho menos de vidas. Se está mirando también igualmente dos situaciones que se presentaron en el municipio de Sevilla, dos movimientos en masa que han afectado algunas viviendas. Los organismos de socorro adelantan los respectivos censos para identificar el número exacto de familias damnificadas o afectadas por las lluvias en la región. En otras noticias, un artista vallecaucano utilizó sangre para pintar un mural en el barrio Siloe. La sangre humana fue el material principal para que un artista vallecaucano creara este mural en el sector de La Estrella, una de las partes más altas del barrio Siloe, en Cali. Esto es como un honor a ciertas personas que hacen por decir críticas sociales y con el tema del arte que son muy acertadas. Entonces queremos como mostrar estos íconos que generan controversia también un poco, pero que generan cosas buenas para la sociedad porque es muy bueno como que no tragar entero. Al menos diez personas voluntariamente han donado para que se pueda realizar la obra y espera terminar otras figuras en las próximas semanas. Las hemos hecho con menos de 200 mililitros de sangre. Nosotros lo que hacemos es llamar personas que estén recién tatuadas para que no sea una sangre que se pueda haber donado para salvar vidas. Decidí donar mi sangre para estas obras porque es el momento de hacer un cambio y decir no más derrame de sangre por guerras y por violencia y por todo lo que pasó en el estallido social. Estas particulares figuras, según su creador, pueden durar hasta tres años formando parte de la decoración que existe en el entorno del occidente caleño. La invitación queda abierta para que visiten el barrio Siloís. Por ahora la información desde Cali. Tras las denuncias del exgerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, la Fiscalía abrió una nueva investigación en contra del alcalde de Medellín, esta vez por los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias. Yuzi Chaparro, buenas tardes. ¿Hay reacción del alcalde? Hola Beatriz y televidentes, buenas tardes. Justo a esta hora el alcalde de Medellín hace entrega de 8 mil computadores para niños y jóvenes en la ciudad y también vamos a conocer su pronunciamiento, su reacción sobre esta nueva investigación que tendría la Fiscalía con esta compulsa de copias. Alcalde, buenos días. ¿Qué decir sobre este caso con el exgerente de EPM? En este caso de forma particular la Fiscal nos citó para conciliar pero es que la conciliación que quiere él es que lo vuelvan al cargo. Entonces yo decidí no ir para no conciliar porque no vamos a conciliar eso. Mandé al abogado pero la Fiscal quiere que yo vaya directamente pues yo voy, no hay ningún problema pero es a eso, a decirles que no vamos a conciliar. Es decir, ¿va a asistir a la próxima audiencia? Pues no hay problema, si quieren que vaya presencialmente a hacer lo que podría hacer mi abogado que es decir, no vamos a conciliar. Muy bien, alcalde, muchas gracias. En la reacción entonces del alcalde de Medellín es Daniel Quintero. Y en otras noticias de Antioquia una lamentable agresión se presentó en el municipio de Bello, Antioquia en un caso de intolerancia en donde un motociclista infractor agredió a un guarda de tránsito. En la imagen se ve a la gente de tránsito con su rostro hinchado y aún sangrando por los fuertes golpes que le dio un motociclista infractor que iba sin casco y sin documentos. La agresión se presentó durante un procedimiento en el municipio de Bello, Antioquia justo afuera de un colegio. Por eso decenas de jóvenes con arengas agitaron aún más la discusión. Una joven quien presuntamente lo acompañaba quedó en el suelo tras la escaramosa. Rechazo todo acto de violencia contra nuestros agentes de tránsito y les pido a todos mucho respeto para ellos, que son personas comunes y corrientes iguales a nosotros padres de familia, hijos, hermanos. Ciudadanos también rechazaron la agresión por parte del motociclista. No, a mí me parece que eso es falta de respeto y más que son personas que tienen un trabajo que es público. O sea, le ayudan a la comunidad y, bueno, para mí no me parece justo. No, qué mal hecho de la persona pues además que él estaba cometiendo una falta de tránsito. Entonces, ¿cómo va a ser posible que él porque le digan que va sin casco llegue y le pegue al señor que está haciendo su trabajo? El agresor fue capturado por la policía por el delito de ataque contra servidor público y además deberá responder con sanciones por su infracción de tránsito. Esto desde Medellín. Yo soy Chaparro, Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI presenta una empresa comprometida por Colombia. La Universidad Santo Tomás, la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie y la Academia de Artes Guerrero presentan la exposición Pinturas Alternas Arte con la Boca y con el Pie. La universidad lidera esta iniciativa siendo una de las firmantes del Pacto por la Educación Superior Inclusiva e integrante de la Red Colombiana de Universidades por la Discapacidad. La responsabilidad respecto de la inclusión tiene que estar centrada en acciones muy concretas y esta es una acción incluyente. Es una acción en la cual damos paso a la visibilidad de un arte que no siendo tan común es muy valioso y da cuenta también de toda la capacidad de resiliencia que tiene nuestro pueblo colombiano. Una muestra de 34 piezas en diferentes tamaños y técnicas realizadas por 11 artistas quienes les han dado la vuelta a las circunstancias de la vida y han encontrado en la diferencia nuevas formas de expresión. Mi técnica es óleo sobre lienzo y mi especialidad es el paisajismo. Una de las virtudes que adquirí fue pintar con la boca y en la cual me he desempeñado por más de 20 años y también demostrar un poco de superación de que pese a cualquier limitación que tengamos nosotros podemos salir adelante con esfuerzo y dedicación. La exposición para nosotros para los artistas de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie tiene un gran significado donde nuestros artistas pueden pasmar sus sueños, realidad. La exposición privada es de puertas abiertas y se encuentra en el edificio Doctor Angélico de la Universidad Santo Tomás. Gracias César y hasta aquí Noticentro 1 CMI espere a las 8 de la noche una nueva emisión. Feliz tarde.